El presidente colombiano Iván Duque afirmó en la instalación del nuevo Congreso Nacional que durante su administración, que termina el próximo 7 de agosto, le tocó vivir cuatro años borrascosos al tiempo que deseó éxito en su gestión a su sucesor, el izquierdista Gustavo Petro. Sin embargo, Duque dijo en su último discurso ante el Congreso que a partir del 7 de agosto, cuando recupere su condición de mero ciudadano, su voz estará siempre atenta para construir y edificar soluciones para la nación. A la siguiente administración y al presidente electo Gustavo Petro le deseamos éxito en su gestión. En un resumen de su gestión que comenzó en 2018, Duque aseguró ante los nuevos legisladores que el narcotráfico, los cultivos de coca, la corrupción y los grupos armados ilegales son los verdaderos enemigos y los culpables de los asesinatos de los líderes sociales. Para combatir esa situación, aseguró que creó iniciativas que brindan a más del 88% de los líderes comunales garantías para su protección, lo que generó protestas de los legisladores del Pacto Histórico, la coalición que apoya a Petro. En su balance, Duque resaltó los programas del gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus que golpeó fuertemente a la economía del país. El manejo de la pandemia ha sido destacado por organismos internacionales, gobiernos y otros estamentos por la efectividad del Plan Nacional de Vacunación, que ha llegado hasta los más apartados lugares sin costo alguno para los beneficiarios y la creación de subsidios para los más afectados. En cuanto a la inversión social, el mandatario destacó que por primera vez más de 3,2 millones de colombianos tuvieron acceso a agua y saneamiento básico, mientras que los jóvenes que lideraron protestas callejeras de 2021 en contra de su gobierno fueron beneficiados con programas de empleo formal y otras iniciativas.